Amigos de las redes sociales, estamos aquí en la sala de prensa y ahí está Milagro, miren bien concentrada, mensajeando, chateando, chequeando todo porque vamos casi al aire. Ajá, bueno, Mili, fíjese que bueno, aprovechando que está usted aquí y que Alan también está preparando guión por allá, mirenlo solo, se ríe, es que no sabe lo que viene, oh, siempre me, miren, cuando Sheila dice algo es que es como una sorpresa y yo le temo, ahora le temo a Sheila. No, pero miren Alan, usted relájese porque yo creo que aquí la que va a tener que responder muchas cositas es Milagro. ¿Qué pasó? Me preocupo aquí, oh Dios mío. El sábado fue el vive de HCH, ¿verdad? Sí. Bueno, y se hizo viral un momento en particular, ¿Dónde? 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 Usted, Alan, estaba bailando, ¿verdad? Estaba bailando con dos hermosas mujeres del grupo Santa Fe. Ajá, dos bailarines del grupo Santa Fe. ¿Qué canción estaba bailando? ¿Cómo se mata el gusano? Ajá, bueno. ¿Y cómo se mata el gusano? Ajá. El gusano se mata así, se mata así, se mata, muere gusano, muere. ¿Te mataron el gusano? ¿Te mataron el gusano? Nos dimos cuenta todos. Bueno, pero la gente, lo que la gente anda diciendo, ¿verdad? Y está ahí viral, de que Milagro como que se enojó, como que paró el baile. Yo voy a aclarar esto para que dejen rumores y dejen de cosas. Ajá. Yo fui quien lo puse a bailar, ¿verdad? Ajá. Yo le dije a Leora, es que momento que le maté el gusano a Alan, y yo lo puse con las bailarinas, con las dos chicas. Bueno, con una de ellas y a la otra, pues parte del show se metió también. Ajá, se metió. Yo lo tuve, porque, porque, es que no lo puedo hacer. Ádale, Milagro, ádale. Porque era flaca, hermosa, espectacular, a propósito, un saludo para ella, qué resistencia de mujeres. Mi respeto para las mujeres, cómo bailar, o sea, bien, pero espectacular. Ajá. Entonces, en el depa, y había niños enfrente. Yo hasta pedí disculpas a la producción, porque obviamente, por respeto al público, porque somos un programa en la tarde, y muchos niños no están viendo, muchos jóvenes, entonces, eso no estaba bien. Pero las cosas se les controlaron, y todo se salió del control, y Dios mío, y dije yo, ay, no, lo detengo. Entonces yo le dije, alto, alto, hay niños. Por eso yo me metí y lo detuve. Mentira. Porque si no, porque si no, mira, que era usted, le hacía. Hasta brincaba, bobo. Entonces, yo lo detuve por los niños que estaban ahí enfrente. No es que yo fui a hacer algo. Te voy a apuntar, Sheila, como que sucedió. Ajá, vamos a ver la versión de Alan. Yo estaba bailando, y... Ajá. Yo te puse a bailar con ella. Entonces, ella me pellizcó. Ay, me da, mentira. Mira. Hay cosas que no se ven, hay cosas que no se ven en pantalla. No, es mentira. Espera, ahí te voy a pegar tú. Es cosa, mire, ahí va. Ahora es bien agresiva. Bien agresiva, se ha vuelto bien agresiva. Solo pegarme. Es que es mentira, mira. Solo pegarme. No, es mentira, no. Calmada, calmada, Billy, calmada. Es que no es cierto. Yo me metí. Mira, yo estaba bailando. Yo me metí. Solo siento, allá hay video, allá está el video. Mira, mira, mira. Mira, solo siento que me hagas así en la espalda. Ay, me pellizcó, me dio un pellizcón. Si no hubiera sido cierto, hubiera quedado callado este hombre. Ahí hubiera dicho. Dejé pellizcar, me dejé mentir. ¿Y sabes qué hizo? ¿Qué hizo? Cuando yo dejé de bailar, me ha hecho, ahí ha dado unos tacones, me ha hecho así. Mirá, en la... Dejá de mentir. Ahí tengo el golpe. Mirá, yo aquí tengo el golpe. ¿Qué enseñaron? Entéñelo. 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 Ahí está. Ahí está. Mirá, en Corea. Mirá. Mirá. Ahí tengo el tacón. Mirá, ahí tengo el tacón de esta muchacha. Silly. Me pellizcó y me ha botaconeado tóxica. Tóxica, tóxica. Dios mío. Con tacón y todo. No, 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 ni vos pellizcó ni nada, nada. Yo lo puse a bailar con ellas porque me hubiera... O sea, no. Yo le dije a la menina y baila y yo lo puse a bailar con ellas. Me metí porque ya se estaba pasando muy allá el baile. Entonces, eso por respeto a los niños y la producción nos ha dicho que está prohibido el baile vulgar, obviamente, porque el niño es viéndonos. Entonces, yo me metí porque dije, ya, ya es suficiente. Y todo se descontroló matando el gusano allá, pero no... ¿Por qué ponen enojados? ¿Por qué no estás mintiendo? ¿Por qué te pones así como... ¿Te ha de espantarme los pretendientes? Como dice mi pueblo, cuando la persona se enoja se pone sucia. Nunca voy... Nunca voy a conseguir... Está sucia, milagro. ...espantándome los pretendientes. ¿Usted qué dice, Pablito? ¿Le crea milagro a usted? No, no puedo hacer los milagros. ¿Y Corea qué dice por allá? Es que ya está lo golpeado ahorita. Como ustedes ven. Sí. Mira, lo está golpeando. Ah, detrás de cámaras. Ahí lo está golpeando también, dicen acá. Ahí voy a denunciar. Por ejemplo, las chaparritas, miren, una relación. Como yo, mi idea. Usted ha fijado que vive con una persona altota, pero dije que esas chaparras dominan la situación amorosa. Ajá, miren. Yo no sé a quién creerle aquí. Yo no sé en qué team se van a notar ustedes. Mira, me está volviendo. Mira, miren. Bueno, ahí Alan dice que le duele el gozo. Mira, miren, está con más. Miren. Mi mujer, pa. Cuidado, milagro, le digo. Calmate, le digo. Mirá. Está haciendo, sabe usted. Bueno, yo no sé. Yo solamente les pregunto aquí lo que la gente pregunta. La repetición del programa o en redes sociales, en el momento. En ningún momento yo no lo toqué. O me acerqué a baruñarlo o pellizcarlo nunca. Bueno, aquí lo vamos a poner igual para que la gente juzgue. Ahorita sí le pegué. Ahorita sí le pegué por mentiras. Ajá, pero allá no. Bueno. Y Alan dice que sí. Entonces ustedes nos dicen a quién le creen. Bueno. Hola. Bien. Gracias. 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 Gracias.